bienvenidos al canal aquí vamos a visualizar la reparación de un tanque de agua o reservorio de un Ford Fiesta año 2002 motor Citadel Rock Camp el mismo presenta actualmente una fuga como estamos visualizando vemos una previa reparación y vemos dónde se encuentra la fuga de agua o refrigerante ya previamente hemos limpiado la pieza le hemos quitado la reparación anterior y vemos una de las piezas que nos quedó actualmente ese es el orificio donde presentaba fuga ahí tiene alrededor de 2 o 3 milímetros le vamos a dejar el cemento que tiene anteriormente el producto debido a que está de adentro hacia afuera y este ha sido lo que hemos utilizado también hay otra cantidad de productos como pegatanque o dos toneladas aquí vemos la pieza ya limpia y luego de aplicar el producto se lo hemos aplicado en una parte bastante extensa para que la pieza quede sujeta correctamente hay que dejarlo curar 12 horas lo ideal es 24 horas para que seque perfectamente ya ha sido probado por 300 kilómetros y está funcionando perfecto como sugerencia lo ideal sería cambiar el tanque y esto es una reparación espero que sea de utilidad el vídeo como sugerencia lo ideal